La cultura está cobrando, el delito está panchando, el presidente está robando, el cineado está llorando El Estado fuera podrido No hay ningún servicio al poder, burocrata Cada uno rodando por su propio barranco No hay nada cada día más, sin ninguna oportunidad, sin alternativas No hay nada cada día más, sin alternativas Me voy a morir, sin alternativas, me muro cada día Pues voy sin alternativas, sin alternativas, sin alternativas, sin ninguna alternativa Imaginado estoy viviendo en esta puta sociedad, destruyendo y anigrando mi respuesta, así se va Volviendo, volviendo a caer, sin ninguna alternativa Volviendo, volviendo al precipicio, cada uno y de la mano, sin alternativas ¡Viva!